Seguimos aquí, ya vamos a hacer un pequeño recorrido aquí en la lancha Vamos para dar un recorrido por el Golfo Por la zona de Jopal ¿Ese dice que es un pequeño hotel? Sí, ese verde es un hotel, miren Imaginabas bajar una noche en ese hotel ahí Aquí vamos a traer la familia, a ver Ahí vamos a traer la familia ahí Ahí es el hotel, miren Ahí la mujer se enoja, pum, la tiramos al mar Y la van a recoger allá a Chile No tienen que andar aquí con esas cosas En la casa que lo mancaneen aún, ¿no? Aquí no Y los chicos no saben nadar ¿Para qué más? Dice mi amigo que hace 35 años Los barcos anclaban aquí ¿A cuántos metros? ¿A cuántos metros? A 250 metros Ahí es la parte Sí, hay como 70 metros de profundidad Sí Oh, sí, ahí está el muelle, miren Aquí está el muelle aquí, se llama Palas Aquí está bien bonito, tienen ahora aquí, miren qué arregladito Súper, súper bonito Y aquí ya se está poniendo un poco bravito el mar Mira, ahí están las letras, miren qué arregladas Ahí están las letras ahí Ahí están las letras, si y se entra a la ciudad también todo eso todo eso era en la bodega la casa esas eran las oficinas de los alemanes y esa era la casa la casa Ule y esta era la bodega donde guardaban todos los del barco, recuerden que aquí era puerto ahí están las letras de Mapa la Valle esto es una belleza esto es una belleza que esperamos ustedes los suscriptores los disfruten vamos a ir al casino ganamos millones no hablo que estamos aquí viviendo estamos jugando mis pobres caballos que andamos tienen bien bonito aquí y como se llama el ancho mar y sol 3 otro se llama Sinaí, Nicol O si tiene Mar y Sol Playa Manglares Los alemanes ¿Hace cuantos años? ¿Hace cuantos fue? Sacate grande ¿Cuántos? 1833 O sea, 200 años casi 300, perdón 300 años, sí En 12 años cumple 300 Dicen que no lo pudieron reparar Dicen que no lo pudieron reparar Ahí iban a hacer la fiesta Ahí iban a hacer la fiesta Los alemanes Interesante los datos Sí, miren que interesante Todo lo que el amigo aquí nos está Estamos Aquí andamos Sí Aquí andamos Este bonito recorrido Aquí andamos ahí Miren el amigo ahí Con su lanche Miren Miren Oh, así ahí está el casino En 200 años 200 años 200 años 200 años todos los muelles, perdón, yo estaba desfocando mi vida es el papá, el hermano, aquí, en el rayo Gutiérrez hay una familia de él de un tal y lo conoció ahí era el famoso casino decían las fiestas de gala decían las fiestas de gala, los alemanes que vivían en la isla y nunca lo repararon podrán ver sus paredes diezas, bien gruesas, bien anchas es que esas construcciones las hacían con adobe oiga oiga si oiga 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 en el video y yo desfocando siempre disculpen ahí ahora le cedemos la palabra al primo ahí bueno, aquí encantado con este paisaje aquí miren la isla del Tigre vamos a mirar la isla el tigre y aquí anda nuestro amigo el amigo como se llama el nombre es suyo Milmer Banegas él nos va cortando todos los tigres de la historia de Mapala colonia colonia una colonia una colonia nueva y él nos va cortando de antes él sabe muchas historias se lo va cortando que bonito y seguimos saludando a todos que se han suscrito al canal y espero disfruten de este recorrido aquí en en Amapala este pequeño recorrido y está todo muy bien bonito bien bonita está todo al fondo del cerro un poco fuerte es un poco fuerte la marea aquí está tratando los carros ¿a dónde? ¿a dónde? ¿a dónde? a las pequeñas ahí los carros tienen las famosas las ferries los ferries traen los carros en el ferries el ferry los carros en el ferries en el ferry los carros ah, en el balsas en el balsas en el bar y ahí cobran miles de pilas por casa cobran miles de pilas mil de pilas por traer balsas por traer un carro así que no, la otra vez que vengan otra al millo Seguimos, miren, con estas tomas bellísimas, preciosas, miren, seguimos aquí, miren, saludos a todos los que están en los Estados Unidos, en España, en El Salvador, en España. Bueno, en cualquier parte del mundo, pues, que disfruten estos videos, miren, ahorita lo encontramos en Amapala, andamos haciendo un pequeño recorrido aquí en la lancha. Este hotel se llama Hotel Mirador del Golfo, miren, este hotel, verse, este hotel que estoy buscando, se llama el Hotel Mirador del Golfo, este es un alemán, dice nuestro amigo aquí. Y saben muchas anécdotas, la historia aquí en Amapala, y todos los amapas, ¿no? El mero día es el 3 de mayo, aquí, va? ¿El 3 de mayo es el mero día aquí en Amapala? Ah, sí. Famoso, ¿eh? Y es el 3 de mayo del 8 de mayo, el 1 de mayo se le grabó con el día de la sacentó, ¿sí? Se le grabó con todos los lancheros. Ajá, qué bueno, va? Sí. Y el día con todos los lancheros, aquí, todos los amigos de Julio. El día de Amapala es el 7 de octubre. El de esta altura El mismo día El chef ¿Dónde está? Bueno, llegamos con él Que bonito lo he gastado al fondo Gracias por ver el video